Yo no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento viví Me grito a Dios Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Venía miedo sentir Pero tú Tú me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida Mi vida Dios Mi corazón 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 Mi corazón